¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Inazuma Japón! ¡Venga! ¡Tenéis que ganar a Storm Walss! ¡Equipo! ¡Empezamos remontando un gol, y luego a ganar! ¡Sí! Si se creen que va a ser fácil... Ah, no pienso dejar que me metan más goles. ¡El final y el principio! ¡Los Stormworld se lanzan hacia delante! ¡Falco! ¡Son completamente distintos! Sí, su fuerza ha aumentado en un 37%. ¡Yo me hago cargo! ¡Maximo ha superado a Cherish! ¡Arción! ¿Dónde crees que vas? ¡Arción supera a Buddy! ¡El segundo tiempo acaba de empezar y los Stormworld se han lanzado al ataque sin piedad! ¿Sorprendidos? Así jugamos cuando nos tomamos las cosas en serio. ¡Vale! ¡Vamos a combinar jugadas! ¡Equipo, robamos el balón y nos lo vamos pasando! ¡Leone! Atento, Zippy. Lo detendremos juntos. Yo iré hacia delante, ¿de acuerdo? Yo iré a 32 grados a la derecha, a una velocidad de 1.2. ¡Ruta de la seda! ¡Les ha atravesado! ¿Y creéis que podréis pararnos defendiendo así? ¡No son capaces de parar los ataques de los Stormwolves! ¿Qué le ha pasado a Inazuma Japón? ¡Han perdido el espíritu del primer tiempo! No hay nada que hacer. Son demasiado fuertes. ¡Oiga, entrenador Black! ¡Vamos, daos por vencidos de una vez! No nos vamos a rendir. Si conseguimos trabajar juntos... ¡Artyom! ¡Ricardo! ¡El partido está completamente en manos de los Stormwolves! ¡Recordemos que el marcador está 2-1 a su favor! ¿Terminará el partido con su victoria? No pienso perder ahora. Con todo lo que hemos entrenado, si conseguimos unir nuestras fuerzas... Un gol. Lo primero es conseguir un gol para poder remontar. ¡Lo pararemos sea como sea! ¡Inazuma Japón no es capaz de encontrar un hueco para contraatacar! ¡Ahora han dejado atrás a Trina Verdur! Yo defenderé la portería. ¡Discord! ¡Vení! ¿Qué? ¿Era una finta? ¡Ha marcado! ¡Los Stormwolves logran un gol más! ¡Menudo gol han conseguido! ¡Porque ahora los Stormwolves vuelven a ampliar de nuevo su diferencia a dos goles! No hay nada que hacer. Son demasiado buenos. Nada. Está visto que no podemos ganar. Oh, no. Creo que Falco tenía mucha razón. ¡No son más que dos goles! ¡Vamos a remontar! ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Que no pasa nada! ¡Acabaremos encontrando una oportunidad! Pero... ¡Si ni siquiera conseguimos tocar el balón! ¡Me da mucha rabia perder! ¡Pero hemos hecho lo que hemos podido! ¡Hemos logrado llegar hasta aquí, que ya es muchísimo! ¡No! ¡No dejaré que perdamos así! ¡Equipo, no voy a rendirme! ¡Pero capitán! ¡Pero capitán! Entiendo cómo te sientes, pero siempre hay gente que es mejor que otra. No quiero hacer los cálculos, pero la probabilidad de que ganemos el partido es de un porcentaje bajísimo. ¡Así que tenemos que perder y ya está! ¡Nadie sabe lo que puede pasar hasta el último segundo! ¡Yo no me voy a rendir, porque no quiero! ¡No quiero que este sea nuestro último partido! ¿Eh? ¿Nuestro último partido? ¡Claro! El capitán tiene razón. Si perdemos el partido, disolverán el equipo. El entrenador Black cumplirá las condiciones de nuestros contratos, y nos iremos cada uno por nuestro lado. El último partido. Entonces, todo arreglado. Conseguiremos lo que nos prometieron al firmar nuestros contratos. ¡Ya lo sé! ¿Eh? Eso ya lo sé. Pero no quiero que esto termine así. Formar parte de este equipo me ha ayudado a enfrentarme a mí mismo. Al conocer al capitán, jugar al fútbol con los demás. Así que esto es ser fuerte de verdad, ¿eh? Creo que he llegado a comprenderlo un poco. No sé si todo es gracias al fútbol o no, pero sé que si paro aquí perderé algo. Creo que a todos nosotros todavía nos quedan cosas por hacer. También lo creía. También lo creía. Hasta ahora pensaba que todo consistía en que solo yo quedase bien, pero... Cuando pienso lo que sentí cuando trabajé con los demás... No temeré al fracaso. Lo mismo sirve para nosotros. ¡Trina, escucha! ¡Tú puedes pararlo! ¿Yo puedo? ¡Sé que puedes hacerlo! ¡Vamos a hacerlo, equipo! Ahora que hemos llegado hasta aquí, quiero seguir más lejos de donde estamos. ¡No dejaré que caigamos ahora! ¡Terry! Más adelante. ¡Vamos a por ellos! ¡Equipo! ¡El partido se reanudará con el saque de centro de Inazuma, Japón! ¡Recordemos que el marcador está 3-1 a favor de los Stormwalls! No me digas que todavía tienen ganas de luchar. Bueno, os admiro por eso. Pero, aquí se os acabó todo. ¡Ahí te quedas! ¡El balón ha quedado suelto! ¡Dejadme a mí! ¡Pasa aquí! ¡Pepe! ¡Inazuma, Japón, se ha hecho con el balón! ¿No saben cuándo rendirse? ¡Charish! ¿Crees que vas a pasar? ¡Debemos ganar este partido sea como sea! ¡No dejaré que este sea nuestro último partido! ¡Aro! ¡Alejó! ¡Alejó! ¡Ahí está la superfícara Chiris! ¡Baddy! ¡Cabezazo! ¡Catapulta! ¡No han marcado! ¡Inazuma Japón vuelve a recortar un gol de diferencia! ¡Viva! ¡Así se hace Inazuma Japón! ¡Chiris! ¡Conseguí mi propia super técnica! ¡Eso es! ¡Sólo falta un gol más! ¡Vamos a remontar el partido! ¡Sí! Si consiguió una super técnica como esa es que cometimos un error. Te equivocas. Es su auténtico poder. Aún no lo entiendes. Están decididos. Lo están poniendo todo para ganar el partido. Y si no respondes igual, sin darlo todo, perderemos. Además, no me digas que lo has olvidado. Porque si perdemos, entonces no tendremos ningún lugar al que ir. ¡Inazuma Japón ha marcado un gol para dejar el marcador 3 a 2! ¡Y bien! ¿Conseguirán aprovechar esa inyección de moral para empatar el partido? ¡Los Stonewall sacan de centro y el partido se reanoga! ¡Topa! ¡Lo pararé! ¡Lioli! ¡Artyom! ¡¿Qué es esto?! ¡Pero si son mucho más rápidos que antes! Así que por fin han decidido ponerse serios, ¿eh? ¡Ganaremos! ¡Tenemos que ganar! ¡Han superado a Trina Verdur! ¡Kinan! ¡Copia y corta! ¡Pero Kinnan cubre el baño y vuelve a robar el balón! ¡Inazuma Japón no se ha dado por vencido! ¡Kinan! ¡Despeje retorcido! ¡Este partido se ha vuelto apasionante! ¡Ninguno de los dos equipos da un paso atrás! El fútbol es como un ser vivo Una bestia salvaje que te atacará si intentas apartar la mirada Si no quieres que te devore, no la desvíes nunca Observa lo que te rodea Bueno, cada vez que da menos tiempo El marcador está 3 a 2 a favor de los Stormworks ¿Terminará así el partido? Vamos, equipo Ahora Maxime, los Stormworks atraviesan la defensa ¡Está completamente solo! ¡Curry! Dejadme aquí Sé que puedo parar sus tiros ¿Qué? ¡La fiebre del oro! ¡Ha marcado gol! ¡Ahora Stormworks vuelve a tener una ventaja de dos goles! ¡Y prácticamente no queda tiempo de juego! ¿Será este gol el que decida el partido? No es posible No hemos podido empatar ¿Hasta aquí hemos llegado? ¿Pero qué os pasa, equipo? Esto aún no se ha acabado ¿No hemos dicho que queríamos seguir adelante? Pero si nos ganan por dos goles No solo ya casi no queda partido Sino que tenemos que remontar dos goles En ese caso ¡Marcaremos dos goles a la vez! ¿Eh? ¿Dos goles a la vez? ¡Claro! De ese modo podremos empatar Pero, capitán, no estamos jugando al baloncesto No podemos conseguir dos goles en una jugada ¡Eso no lo sabremos hasta que no lo intentemos! ¿Cómo que no lo sabemos? No, esperad Puede que haya una posibilidad Ahora le toca a Inazuba Japón sacar de centro El marcador está 4-2 a favor de los Stonewalls Inazuba Japón se encuentra en una situación desesperada Meter dos goles a la vez ¡Qué interesante! Vamos a intentarlo ¿Cómo es que esta gente no se ha dado por vencida? ¡Kinan! Falco hacia un pase atrás que no se esperaba nadie ¿Qué? ¡Terry! ¡Subid todos! ¡Eh! ¡Todos los jugadores de Inazuba Japón suben al ataque! ¿Vas a hacer un pase largo? ¡Ilusos! ¡Os aplastaremos antes! ¡Los Stonewalls también suben! ¡Solo dejando atrás a las defensas! ¡Aquí, Terry! ¿Crees que te voy a dejar? ¡A ver si puedes impedirlo! ¡Kinan! ¿Qué? ¡Ricardo! ¡Body! ¡Ceres! ¡Inazuba Japón está avanzando poco a poco mediante pases! ¡Serve! ¿Dónde crees que vas? ¡Oh, no! ¡Los Stonewalls recuperan el valor! ¡Franc! ¡Si no quiero que me devore, tengo que mirarlo todo sin desviar la mirada! ¡Juego de piernas! ¡Bien, Frank! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Piando Celestial! ¡Has sido gol! ¡El ataque desesperado de Inazuba Japón ha acabado en gol! ¡Ahora solo necesitamos un gol más! ¡Sí! ¡Gracias a Falco! ¡Sí! Así que se habían preparado ese truco para marcar, ¿eh? Pero el marcador sigue 4 a 3 a nuestro favor. Marcaremos un gol más y acabaremos con ellos. ¡Subid todos! Llegó el momento para el plan de los dos goles. ¡Eh, Zippy! Tres, cuatro, cinco, seis. ¡Sí, ahora! ¡Víctor Blake roba el balón! ¡Tijera culminante! ¡Tap! ¿Qué? ¿Pero cómo? ¡Tiene la trayectoria despejada! ¡Retroceded! Lo siento, pero no conseguiréis llegar a tiempo desde donde estáis. ¿Para? ¡Han marcado gol! ¡Cielos! Inazuba Japón ha logrado marcar el gol del empate casi de inmediato. ¡Lo logramos! ¡Hemos remontado dos goles a la vez! Bueno, para ser exactos, no fueron dos goles a la vez, pero... ¿Cómo han sido capaces de leer nuestros movimientos? Bien. ¿Un hueco abierto a los seis segundos? Me di cuenta cuando los estaba viendo moverse. Cada vez que los Stone Wolves pasan al ataque, siempre hacen el mismo movimiento. Y entonces, una vez empiezan a moverse, he comprobado que hay un momento justo a los seis segundos en que no hay nadie entre el jugador que lleva el balón y la portería. O sea, que si aprovechamos ese momento... Sí, pero primero tenemos que hacer todo lo posible para conseguir un gol. Y entonces podemos aprovechar el hueco de los seis segundos para poder marcar el segundo. No podemos perder este partido. Aún queda tiempo. La siguiente jugada decidirá el ganador del partido. ¡Prácticamente no queda nada de nada de partido! ¡Tilco y Maxime de los Stone Wolves avanzan con unos pases muy precisos! ¿Se atreverán a chutar? ¿Quién de los dos tirará? ¡Kinnan! ¿Y tú, Frank? Ya vienen. ¡El tercer delantero de los Stone Wolves también ha subido! Así que los otros dos no eran más que un cebo. Esa defensa solo puede cubrir una parte. Si atraemos a los otros, podremos superarla. ¡Vamos! ¡Ya es mía! ¡Trina! ¡Parad a su avance! ¡Pero qué fue eso! ¡Joy! Parece que ya ha empezado. ¡Trina! ¡Capitán! ¡Juri! ¡Rebate el meta! ¡Fuego! ¡Taconazo, Parkour! ¡Despeje retorcido! ¡Han marcado un gol! ¡Y acaban de pitar el final del partido! ¡El marcado ha sido de 5 a 4! ¡Inazuma, Jatón, son los ganadores en esta final de la rosa de clasificación asiática del Fútbol Frogger Internacional! ¡Visión 2! ¡Con una remontada épica de las que hace victoria! ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué les ha pasado a todos? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Pero es que es! ¿Los Storm Wolves son? ¡Gracias! ¿Eso es... una nave espacial? ¿Eso es... una nave espacial? Voy buscando hace tiempo un sueño que parece real No es nada que se pueda comprar, tampoco que se encuentre al andar No te miento, hablo en serio, no creas que es tan fácil imaginar Por mucho que pretendas llegar, así no lo podrás alcanzar Es un sentimiento loco en mi corazón Es algo que dice mañana no acabará Siento que voy a estallar, explota mi cabeza Una fuerza que sale de mi interior Siento que quiero gritar, sanitar y dar cien vueltas Tu sonrisa es mi fuente de inspiración Contigo los problemas tienen solución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!